El día 2 de marzo del año 2019 fallecía Rafael Torija de la Fuente, obispo emérito de Ciudad Real, a la edad de 91 años. Cumplía 92 el próximo día 18 de marzo. Al clarear el día 2 de marzo de 2019 ha fallecido Monseñor Rafael Torija de la Fuente, obispo emérito de Ciudad Real, a la edad de 91 años. Cumpliría 92 el próximo 18 de marzo. Durante 27 años ha sido el obispo de nuestra iglesia de Ciudad Real. Tomó posesión el 6 de noviembre de 1976 y fue aceptada su renuncia por el Papa Juan Pablo II el 20 de marzo de 2002. Desde su jubilación hace 16 años don Rafael ha continuado viviendo entre nosotros en la casa sacerdotal. Sumados ambos periodos ha compartido así la mitad de su vida, 46 años, con nosotros. Don Rafael Torija fue hace poco invitado del programa de IMAX Televisión Cuéntame que dirige Julián Camacho, donde demostró el gran corazón que albergaba. Multitudinario adiós, por tanto, al obispo emérito de Ciudad Real Rafael Torija, quien fallecía, como les hemos contado, en la madrugada del sábado. Esta misma mañana la Catedral de Ciudad Real se llenaba de fieles autoridades para despedirse en su misa exequial presidida por el obispo de Ciudad Real Gerardo Melgar, que estaba acompañado por el obispo de Guadalajara, el obispo emérito de Albacete y también el arzobispo de Toledo. Todos ellos han llevado el féretro en procesión por el pasillo central hasta colocarlo al pie del altar. Sobre él se ha dispuesto la casulla, el evangelario, mitra y báculo. La Catedral de Lucía La Catedral de Lucía La Catedral de Lucía Ly